Cholito, apurate vos Se van los pescados, escuchame Desde las 6 de la mañana te estamos esperando Pero que te vas, de campamento por una semana al río La Plata? Pero perdimos media hora el peo Tené cuidado acá, que nunca subiste vos Tené cuidado que los huesos están jodidos No, porque si no, se van los pescados No, que pille ahí Dani Si vos navegaste en barcos mercantes Cholito Lo que estás un poquito viejo Vamos a salir y le voy a ir presentando a la tripulación del día de hoy Él es pescador oficial y es el que más cerca me llega en números, no me alcanza Juanetes, buenos días, una nueva aventura Hoy tengo una barra de muchachada, por decir muchachada Que me vienen a competir en la pesca Empiezo por el porteñito Nelson, voy a pescarlo, voy a romper el cul Juan No sé si va a pescar, pero me está llevando mate, mirá Eso es importante Después tengo a uno de los que me viene persiguiendo Pero que no me alcanza, que la última pesca fue un empate Un día Danilo, se asustó la última vez Y después tengo aquí Alias el Cholo El personaje de Piriápolis Es más conocido que la mugre Pero mirá, viene timoneando, no sabe para dónde vamos, viste Yo le dije, Cholito, ponés rumbo a Punta Negra Y estamos llegando a Playa Hermosa ¿Cómo estás viendo la pesca, Cholito? Muy bien, muy bien ¿Qué esperanza tenés? Muchísimas Mejoró el tiempo después de la tormenta Y tenemos unas olitas del sur Habrá que ver cuando fondiemos Timonel, ¿cómo venimos? Muy bien ¿Pero se está sacudiendo? Estamos yendo hacia un... Un paro desconocido Bueno, a un sureste Ahora la olita cada tanto baja, se ve que hay más profundidad Cuando la profundidad es menor, la ola crece, ves, ahí creció Esperando tener una jornada de pesca atractiva y divertida Para nosotros y para vos Porque hoy tengo tres competidores que me quieren ganar Qué difícil, viene invito en todo el año el Juan ¿Y el porteño? Ya, 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 te vamos a atender ¡Ah! ¿Sí? Sí, sí, no te quepa duda ¿Trajiste el reel ese que pescás en la costa? Exacto Ah, trae un reel que mide como dos metros la caña Está como para pescar ¿Y timonel? ¿Cuándo vamos a parar? ¿Dónde vamos a fondear? Cuando fuimos plano ¿Plano qué? ¿Ha faltado? ¡Con guantes! ¡Con guantes! Cuando fué entre ahí con... ¡Cuchá! ¡Vamos acá a la huella digital! ¡Un tía! ¡Ah! Un tipo que navegó en barcos comerciales en Grecia Que comandó Que anduvo por el mundo anda con guantes en un barco Hizo el canal de Suez entre nosotros ¡Tiene frío! ¿Se cerrado o no? ¿Cómo no? Me dijiste, tú no me metiste Sí ¿Te vas? Sí Yo también tengo fotos con el de Suez Ahora me gustó Ahora te gustó? Bueno, atención No podemos grabar más porque vamos a fondear Estamos pescando muchísima acorrentada Esto es lo que sucede cuando estás navegando Sin palabras, ¿no Cholito? No sale de América Latina No sale de América Latina Pero tenemos mucha acorrentada Y está difícil pescar Pero lo vamos a lograr porque tenemos pescadores muy expertos Bueno, muchachos Opa! O traigo a alguien O traigo a alguien de ustedes Opa! O traigo a alguien de ustedes Opa! Yo saqué un congrio y no lo filmé, eh! Uno a cero No, no traes nada Es la plomada A ver Sí, sí, la plomada Oye, sí, la plomada Hichero, mirá que congrio ¿Por qué no se lo saca a vos? Estás ahí De este lado Anda Alberto Anda Alberto Anda Donito Anda Esto sabe, eh! Opa! Dale loco que llegaste a la batería Dámelo, dame al rin Dame al rin Que río, eh! Ahí abajo hay brótola Y hay, ah! Andá cargás, si es de juguete vos el que yo saqué es más grande Si ahora no saco nada te hago juicio Agarra el guante Lo tenés acá Es lo para de adentro del copi Ahora sí Tue acá al piso vanillo Que yo te ayudo, viejo, vení Lo que pasa es que me muevo con el barco solo ¿Vos te crees que? Que fácil Cuidado Con griot chiquitito Que causa un problema enorme Un guante solo, papá ¿Cómo sacas el anzuelo? Tiralo a la mierda, se congo Adentro del bolso Adentro del bolso Que disparate Que lío Que lío Que cerrar el cierre Una a uno Yo no abrí el tuyo, disculpad Está todo muy lindo Pero el único que nos saca es el griego El cholito ¿Qué pasa cholito? ¿Hubo tocada o no? ¿Vos sabés que te veo últimamente desmejorado En cuanto a la pesca? Hace años ¿Qué hay vos porteñito? Ah, pero increíble Nos arrimamos acá en la bahía de puta colorada Porque teníamos mucha correntada Ah, un chucho Ah, lo saqué yo el otro día Está filmado Ah, sí, sí Es un chuchito No sirve para nada Me alegro Por lo menos nos empató El único que no pescó por ahora Ahora es el gran pescador de playa grande Bueno Cholito el griego Sacó un congre y emparejó Ya cuando nos íbamos en la hora Logró empatarnos Ay, ¿por qué lo tiraste? No Que baboso No, ahora pedí disculpa acá Nos vamos Seguimos en el mar Se puso un poquito fresco Y hemos fondeado otra vez No hemos sacado más que lo que ya vieron ¿Cómo está el agua? Cholito Oxigenada Oxigenada Acá hay pesca, dice Probaremos Muy cerca del puerto Ya es mediodía Ya hemos hecho todo un poco No tenemos que hacer barulho ¿Qué sentís? Ya tampoco Si se está tan chido ¿Osted no escuchaste? Ya lo escuché ¿Pero qué es? La corvina negra canta La corvina negra Ah, corvina negra No sabe nada de pesca Pero saca una Se ponen así No, que tiene que ver Se ponen así La oreja Así En los arroyos Y en las lanchas Así Escuchan el canto A ver si está la corvina negra Esto no es muy serio Mariano, qué saber, eh Oye, sí que traje uno que sabe Y averiguá Ponete internet Ponete internet Lo que podemos hacer Es pedirle al Google Que nos tire unos cables Por abajo del agua Con unas camaritas Para ver si podemos ver los pescados Hasta aquí Hasta aquí Juanetes Volviendo al puerto de Piriápolis Nelson Excelente la pesca Excelente la pesca Pero qué quiere usted Con ese gorro ¿Cómo va a pescar? Este gorro ¿Vas a votar a Diego? ¿Quién es Diego? Diego con Cristina Yo voto a Cristina Flacos Pero Diego ayer dijo Que quería ser vicepresidente Maradona Con Cristina Sí, cómo no Bueno Hoy anduvo como anduvo Pero el día espectacular Ah, está muy claro Lo he que le dijo No Yo No 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 Gracias.